Bendiciones para todos. Es la Asociación Cubano-Americana de Kentucky con el Kentubano dirigiéndose a ustedes para darle un mensaje de aliento, un mensaje de ayuda a todos los damnificados por el tornado que pasó por Cuba hace varios días detrás. Gracias Freddy. Bueno, básicamente estamos reunidos acá y estamos haciendo esta directa para invitar a otras personas que por favor que nos ayuden en función de los familiares que tenemos en Cuba. Desde ayer estamos tratando de coordinar, buscar opciones, demandar materiales, cosas para Cuba. Desafortunadamente hay muchas limitaciones en la aduana, hay muchas limitaciones y burocracias entre gobiernos, etc. que es sumamente difícil hacer una recogida de cosas materiales y enviarlas. Lo que tenemos en la mano. Gracias a la idea de Félix Rojas, un Kentubano que vive acá, que me llamó hoy y nos dio la alternativa de su hermano vive en Cuba. Es una persona que está afectada con el fenómeno natural que hubo y queremos reunir dinero, la cantidad que sea posible, no importa si son 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, reunir dinero para hacérselo llegar por Western Union a esta persona en Cuba y esa persona va a ir personalmente, en estos momentos está trabajando, localizando a las familias afectadas, localizar al jefe de cada familia, si son 5, son 10 o son 20, mientras más mejor y nosotros le hacemos llegar el dinero por Western Union y él personalmente va a ir a entregarle la ayuda a las familias necesitadas. Esa ayuda se va a firmar en ese momento, se va a la dirección de la persona que está recibiendo la ayuda, si se reciben, si logramos reunir 200, 500, 700 dólares, ese dinero para evitar malentendido, o evitar situaciones, va a ser lo más claro y lo más diáfano posible. Confíe en nosotros, que estamos haciendo por la comunidad, por los familiares de nosotros, que básicamente queremos ayudar. Nuevamente, por favor, donen dinero que nosotros estamos en función de recogerlo, hacerlo llegar a Cuba, no vamos a resolver un problema de ellos, pero vamos a aliviar a varias familias. Aprovechamos para, estamos con la compañía de Brenda, ella y la Sarita, una en Tijuana también, que bien conocida por la comunidad, están haciendo también un par de eventos a la par, para tratar de recoger un poco de ayuda material y a través de un par de agencias en Miami, van a tratar de hacerla llegar a Cuba. Entonces, quiero darle las gracias a Brenda por estar aquí con nosotros, y bueno, ella va a decir la información de dónde, los eventos que va a hacer y las cosas que está planificando. Sí, queremos decirle también que nosotros los borricos nos unimos a estas donaciones, a la ayuda, tanto como los cubanos, cuando nosotros necesitamos, nos ayudaron. Bueno, queremos anunciar dónde vamos a estar localizados para estas donaciones. Estaremos mañana, mañana 30 y el 31 de enero en Coconut, en la, si no me equivoco, la 2787 en Floyd Street. Vamos a estar de 11 de la mañana a 4 de la tarde mañana y el jueves de 11 a 10 de la noche. También tenemos programado hacer otro evento el día domingo 17 de febrero en Princeton Event Center, en la 8209. Vamos a tratar de hacer un evento para toda la familia con la colaboración de varios DJs de aquí, de Louisville, Kentucky, para recaudar lo más que podamos para la comunidad cubana allá en Cuba. Queremos agradecer también a Jorge del Coconut, queremos agradecer en el Princeton Event Center a Joel, y también a Latin Promotion. Gracias. Bueno, Vertica ahora le va a decir exactamente dónde vamos a estar la gente del Kentubano y de la Asociación Cubana Americana, recogiendo el dinero. Queremos extenderlo hasta el domingo para dar un tiempo suficiente y tener la mayor cantidad de dinero en las manos de nosotros. Gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros, ofreciendo ayuda, ofreciendo lo que tengan. Este es el momento, caballeros. Vamos unirnos. La gente, la familia está necesitada. Yo creo que ahora es cuando necesitamos realmente decirles que estamos presentes. Vertica, ¿dónde vamos a estar nosotros? Gracias, Luis. Hasta el domingo. El Kentubano y la Asociación Cubana Americana va a estar comenzando el sábado a las 9 de la mañana en dos lugares en la ciudad. Vamos a estar en el Havana Bakery Café, que está en la 5510 de la Fair Valley Road, aquí en Louisville, Kentucky, en el 40228. Debajo, en este video, van a estar incluidos los lugares. Y vamos a estar también en el elegante Barber Shop, que está en el 4813 de la South Water Zone Trail, en el 40291. Sábado y domingo vamos a tener representantes de la Asociación Cubana Americana y del Kentubano recogiendo efectivo, dinero en efectivo. Vamos a tener recibos listos cada persona que entregue. 5 dólares, 5 dólares bienvenidos. 10, 20, cualquier cantidad de ayuda. Por muy pequeña que sea, no se sienta mal, cualquier cantidad de ayuda. Vamos a tener recibos de donación. Usted va a salir de allí, entrega su dinero, se pone en una caja cerrada automáticamente, y le entregamos un residuo de que usted donó efectivo a la causa de los damnificados en Cuba por el tornado. Y confíen que nosotros lo aseguramos con seriedad que ese dinero va a ir a la mano de la persona que lo necesita. Esto no es a través de ninguna agencia, de ninguna organización política, de ninguna... Esto es a través de nosotros, mano a mano, familia a familia. Al final de la recolección va a haber un video de la cantidad total. Se va a publicar abiertamente en la página de la Asociación y en la página del Kentubano. La cantidad total recaudada y va a haber videos cada vez que se entregue en Cuba. Transparencia es lo más que estamos pidiendo para este momento de ayuda. Y gracias una vez más a la gente, a Lazarita y a Brenda por apoyar a los cubanos en esto. Gracias familia, bendiciones. Gracias.